Soy igual que tú, me rompiste el corazón, sos mi piel No te hagas nota, lo hiciste ayer Como tú lloraste, yo también lloré No te sufrirás, soy igual que tú Soy igual que tú, me rompiste el corazón, sos mi piel No te hagas nota, lo hiciste ayer Como tú lloraste, yo también lloré No te sufrirás, soy igual que tú Hoy un hombre nuevo se levantó, ahora sí voy a dejarte las hojas separadas Lo que nos toque fue que yo no lo reparto